Súper Ferretería presenta HCH Financiera En el informe mensual de Monitor Nacional ¿Qué piensan y qué sienten los hondureños? Septiembre del año 2023 Hablando de la actual y el futuro sector social de Honduras Economía y sociedad Elección del fiscal general Y percepción del trabajo de los diputados en el Congreso Nacional de la República Se consulta ¿Qué sienten los hondureños? ¿Hay o no preocupación? ¿Hay incertidumbre, inseguridad y desconfianza referente a su futuro? Pues 7 de cada 10 dicen que sí Y 8 de cada 10 hondureños Dicen que se irán a buscar nuevas oportunidades fuera de las fronteras patrias El 71% de los hondureños consideran que las mayores prioridades para Honduras al cierre de 2023 Deben de ser el empleo y la inversión Seguido de la reducción de la pobreza Y la elección sobre una protección social eficiente El director de Macrodato explica que el 80% de indicadores no son positivos para la economía Y que hay factores negativos que alejan la inversión Aclara que las riquezas las generan los privados Le guste o no al oficialismo Hay que revisar cada uno de los 42 indicadores Por ejemplo, que el índice de libertad económica publica generalmente Y que este año también lo vamos a ver muy marcado Y en cada uno de ellos, o por lo menos en la gran mayoría Digamos, al menos el 80% de ellos No es positivo, digamos, el dato específico para economía en Honduras El ataque directo a la empresa privada Eso es un dato directo, ¿no? Hay que tener claro que quienes generan riqueza son los privados No es el sector público El sector público usualmente lo que hace es quitarle a los privados Parte de esto, distribuirlo erróneamente En la mayoría de los casos Entonces, un ataque directo a lo que es el sector privado Es un riesgo muy alto Y han atentado al resto de la población Que vive justamente y quienes generan empleo Ese catedrático universitario Recomienda al gobierno ser objetivos Y entender las quejas Sobre la percepción de la población Deben dar respuestas Y atender las prioridades Y por ello, otra de las interrogantes Referente a la preocupación Es si esta es cuestión de edades Referente a su futuro Los hondureños más preocupados Con mayor incertidumbre e inseguridad Son los que representan a la generación Z Entre los 25 años de edad Y los hondureños más desconfiados Son aquellos que conforman la generación X Entre 41 y 57 años de edad Se irían sin pensarlo Y sobre el empleo ¿Para cuándo? Es otra interrogante Eso ya lo percibimos Y las encuestas, los estudios Los sondeos lo confirman Entonces lo que tiene que haber Es una respuesta apropiada del gobierno Un análisis objetivo No buscando que este tipo de cuestiones sirvan En el plano o se politicen Sino una cuestión objetiva, científica En la que el gobierno diga Bueno, a todos estos que han hecho sondeos Yo les quiero preguntar Cuáles han sido sus bases técnicas Cuáles han sido sus resultados Al final se va a llegar a la conclusión De que efectivamente estos datos Corresponden con lo que es la percepción Lo que es el pensamiento Y el estado emocional De la población Entonces el gobierno Es el que debe de una manera muy sensata Autocrítica, objetiva, inteligente Tomar estos datos Y buscar qué hacer Para que esta percepción Sea, digamos, trabajada No va a cambiar de un solo Pero sí, por ejemplo Que la población sienta Que el gobierno realmente está atendiendo Entretanto Este expresidente Del Colegio de Economistas de Honduras Hace énfasis en un cambio de mentalidad De todos los sectores Pues el gobierno no puede dar Todas las respuestas Pero es necesario trabajar en No repetir historias del pasado Y no atenerse a programas de gobierno Necesitamos en ese sentido mejorar Es parte de la educación Parte de la transformación cultural, mental Y no esperar que la cooperación internacional Igual a nivel de gobierno Que firmando convenios Y que la cooperación internacional Nos va a venir a resolver los problemas Yo creo que esa es una mentalidad Que necesitamos cambiar a todos los niveles ¿Qué falló antes? ¿Qué está complicando Cierto trabajo gubernamental a la fecha? Quizás el mismo crecimiento De la burocracia Que realmente Es difícil cambiar También Tradicionalmente Hemos venido Con estas posiciones De que cada cambio de gobierno Se abandona Completamente Todo lo que se había hecho El anterior Pensando que Que hay que enterrarlo Para no mejorar Para no Dar crédito A lo que se ha hecho anteriormente Yo creo que eso No está haciendo daño Por supuesto Desde el Ejecutivo Defienden su postura Metas Y gobernabilidad Esperan a futuro Reducir la pobreza Y que haya acceso A los derechos primordiales Alcanzar Alcanzar Algunas metas En reducción de la pobreza De la desigualdad En mejorar el acceso A una serie De derechos fundamentales Como el acceso Al agua limpia Al saneamiento Entonces A la eliminación Del hambre Esto está Enmarcado también En hacer un diagnóstico Preciso De la realidad Nacional Y de cuáles serían Entonces Los retos principales De lo que Eventualmente Va a trabajar En nuestro país La Comisión Internacional De lucha contra la corrupción Y la impunidad De la mano De las instituciones Nacionales Que se encargan También De luchar contra esa corrupción Otros factores Que aparecen En la encuesta De Macrodato Es ¿Qué cualidades Debe tener Un presidente? Pues los jóvenes Menores de 25 años De edad Consideran Que la principal Cualidad Que debe tener Un presidente Es la integridad Y la transparencia No estar repitiendo Siempre lo mismo Tres de cada diez personas Creen que los diputados Representan A todos los hondureños No obstante Esta creencia No es popular Entre la mayoría Otro 26% Cree que se representan Solos O a su respectivo Partido político Esta crisis De representación Da luz A un cuestionamiento Sobre el rol De los diputados En el Congreso Nacional De la República Sobre economía Y sociedad ¿Qué piensan Y qué sienten Los hondureños? ¿Dónde se informan? En redes sociales En televisión En portales De noticias De internet En la radio En diarios O en ninguno ¿Qué tanta afluencia Tienen las redes sociales? ¿Qué sentimientos Tienen los hondureños Sobre el futuro? ¿Y hay preocupación General o no? ¿Qué se sabe? ¿Qué se quiere? ¿Y qué se conoce Sobre el emprendimiento? Existe además Una interrogante Sobre los ahorros Pagos de deudas E inversiones Por cada hondureño ¿Y qué es prioridad Para ellos En su país? Estos y otros datos Se los estaremos Desglosando En los siguientes Reportes De las encuestas Emitidas por Macrodato Al mes de septiembre Del año 2023 Con las imágenes De Gerson López Y la edición De Aldo Acosta Para HSH Noticias Fanny Zúñiga Somos cambio Somos cambio